Bueno, ha habido una evolución importante en este tema de las flores de la abundancia, tanto en el esquema de fraudes que pasaron después de la flor de la abundancia a las aguas sanadoras y posteriormente pasaron a las cooperativas y a últimas fechas han estado organizando ellos, ahora ya no una cuestión de carácter piramidal, sino una cuestión de carácter lineal, especialmente en una de las instituciones que se dio a este fraude a últimas fechas, que fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social. También organizaron algunas rifas, obviamente, con artículos inexistentes, en el caso concreto de un vehículo donde obtuvieron recursos de cerca de 8 millones de pesos. La autoridad también ha habido una evolución, hay que decirlo, en primera instancia en la administración pasada, no fuimos atendidos debidamente, sobre todo en la Dirección de Justicia Penal Restaurativa, ahí desanimaban a las personas, las invitaban a que se desistieran, que no había la posibilidad de recuperar ese dinero, pero quiero decirles que sí recuperamos dinero, pero eso gracias a ustedes, gracias a la cobertura de ustedes, gracias a que tuvimos que desafortunadamente litigar, como se dice en los medios de comunicación, y recuperamos alrededor de 800 mil pesos de diferentes personas, el monto es que iban desde 6 mil hasta 36 mil pesos. Hubo a veces que hacer algunas negociaciones, las personas también reconocieron que habían cometido un error en invertir en situaciones que eran inciertas, y aceptaron a veces pagos menores a la cantidad que habían entregado a los 12 mil pesos, pero finalmente logramos varios convenios. Después entramos ya en una etapa un poquito más compleja, donde ya la gente que no pagó, tuvimos nosotros que recurrir a un especialista en materia penal, para empezar a integrar las carpetas de investigación, ahí de nueva cuenta tuvimos un acercamiento ya con las nuevas autoridades, con el fiscal general, con la vicefiscal general, con los diferentes vicefiscales de derechos humanos, de control de procesos, el de jurídico también de la fiscalía, y hubo el compromiso de que ellos iban a integrar las carpetas, y las iban a poner a disposición de los jueces de control, para que ellos determinaran si había o no había un delito, porque ellos en el pasado, la fiscalía había estado juzgando a priori, de que no había un delito, que no había un engaño como tal, que la gente había invertido en un negocio, y que como cualquier negocio, pues habían perdido su dinero, pero realmente el engaño no devenía de que no les entregaran las cantidades que les habían ofrecido, sino realmente de que no, les prometían que no estaba en riesgo su inversión inicial, es decir, sus 12 mil, o sus 6 mil, o sus 24 mil pesos, y ni siquiera ese dinero ya pudieron recuperar. Estamos ya ahorita en una etapa de estar llevando testigos, de estar armando las carpetas de investigación, esperamos que ya la próxima semana se turnen las primeras a los jueces de control, y que ellos determinen si hay o no hay ese delito. También hicimos una sinergia interesante con el fiscal general, para que él, a través del Ejecutivo, propusiera al Congreso del Estado una modificación al Código Penal, como se hizo en la ciudad de Querétaro, sobre el fraude maquinado, porque aquí la laguna que tenemos jurídicamente, es la que ha permitido que estos fraudes se sigan dando de esta manera, y que haya impunidad, y que haya corrupción también, porque bueno, realmente no se ha hecho absolutamente nada, repito, lo que se logró es gracias a ustedes, a los medios de comunicación, a la cobertura que hay. ¡Gracias!